Bueno, estamos aquí con el grupo de Salablanco montando bicicleta hoy, lunes festivo, venimos de Oporapa. Bueno Julio, ¿cómo vio el recorrido el día de hoy? Ciclismo con aroma de café, nuestros caballos de acero, viniendo dos municipios hermanos como Salablanco y Oporapa. Bueno Javier, su experiencia. Un recorrido muy bueno hoy, esto es muy agradable, agradecemos a todos por participar y lo seguimos invitando para que nos acompañe. Doña Noralba. Excelente compañía, muchas gracias ingeniero Javier por su atención y que sigamos dándole duro al deporte para tener actividad física excelente. Julianita, la más joven de todas. Llegó sin hablar, Soto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, hoy agradecerle a Javier Mapagüe quien lideró la ruta del día de hoy a Oporapa, muy bien atendidos, muchas gracias. Toñito, fue un gusto tenerlo aquí en este grupo, ¿no? integrante. Gracias por la invitación a usted profe y a Javier y a todos los compañeros, una excelente ruta. Listo, profe Ángela, cuéntenos. Gracias por la comida, gracias por la compañía, gracias por la ruta. Bendecido día. Bueno, Carlito, ¿cómo es? Primo de Toñito, velo. Excelente equipo, gracias por la invitación. Listo. Bueno, ahí vamos al profesor Farid, está un poquito atareado, pero el hombre está aquí. Gracias por...